Los niños y los jóvenes y las personas mayores están en CITEX. ¿Cuál es tu nombre, por favor, y en qué colegio estás? Me llamo Denis Leonel Trujillo Zurita y mi colegio es Eugenia Rabasco. Muy bien. A propósito del colegio Rabasco que tiene, me dicen una muy buena infraestructura y también son muy exigentes en el tema de estudios. ¿Cómo te has beneficiado en el tema de lectura? Bueno, yo me beneficio con... voy a ser más rápido y con más comprensión. Muy bien. ¿Qué dicen los profesores y qué dicen tus compañeros en el curso? Me dicen que felicidades porque finalicé ya. Muy bien. ¿Qué puedes decir a los demás niños? Que vengan aquí porque esto es muy... la América es muy buena. El conocimiento no se detiene, nosotros tampoco. IQMAX, inteligencia al máximo para los que creen y para los que crean.